Cuando le ofrecí el cargo al doctor Berger en el mes de enero, él era director del Ministerio Público, yo lo había designado como director en el Ministerio Público, cuando le ofrecí el cargo, lo único que me dijo que él aspiraba a ser fiscal de Cámara, así que cuando hubiera llamado a concurso, él quería presentarse. Hacía varios años que no había llamado a concurso y justo se dio que hace un par de meses hubo este llamado, entonces él me dijo que prefería seguir la carrera judicial y rendir el concurso a fiscal de Cámara del crimen. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que motivó su renuncia. Aunque causó suspicacias, al fiscal general de la provincia no lo sorprendió la renuncia de Martín Berger a la dirección de la flamante Fuerza Policial Antinarcótica. Alejandro Moyano negó que la dimisión se haya debido a la falta de presupuesto para el nuevo cuerpo. ¿No es algo irresponsable por parte de un funcionario con tan alta responsabilidad, luego del narcoescándalo en Córdoba, aceptar por tan poco tiempo este puesto importante? No, no, él cumplió efectivamente, él cumplió excelentemente su función durante el tiempo que estuvo y el llamado a concurso no estaba previsto, eso es una decisión del Consejo de la Magistratura que nosotros no sabíamos si podía darse o no este año o el año que viene o cuando ellos decían. Se dio justamente en esta situación, así que bueno, no hubo, tuve que aceptarle la renuncia porque era un poco el compromiso mío. ¿Algunas fuentes, algunas versiones periodísticas indican que en realidad habría un descontento por parte de Berger acerca de la falta de presupuesto para el nuevo cuerpo? No, no, absolutamente lo niego a eso, él no ha manifestado nunca ningún descontento en ese sentido, al contrario, él se ha manejado en forma excelente en la dirección de la Fuerza y ha tenido una excelente relación con todos. Moyano indicó que propuso al actual subjefe de la Fuerza, Adrián Salcedo, para que quede a cargo de la Policía Antinarcótica y destacó los logros de la PFA. La Fuerza ha realizado decenas de procedimientos exitosos, por supuesto dirigidos por las Fiscalías de Córdoba y la Fiscalía de Instrucción del Interior de la Provincia. ¿Tiene previsto ya a quién puede reemplazarlo? Yo he propuesto que vaya como jefe, quien es subjefe, quien es el subjefe actual, Adrián Salcedo, y como subjefe he propuesto al director de investigaciones a Rubén Farías. ¿Ellos han aceptado? No, no, ellos sí, por supuesto, han aceptado en caso de que tienen que pasar la aprobación de la legislatura y del gobernador. ¿Esto sería cuándo? No, no, esos son los tiempos, no los manejo yo, eso ya depende de los otros poderes.